Pero nada me pudo tirar Son siete atentados los que han pasado Ya se salió de la pudrera El día llevo marcado, me secuestraron Pero me fueron a soltar Aquí sigo parado, yo no me he frenado Sigo firme, siendo real Duro he trabajado, nunca me he arreglado Y así pude llegar hasta acá Yo estoy ahogado, entre las grandes leyes respetado Desde cero hemos empezado Antes nos traían, empezó ahora a feria Llega de distintos lados Aquí todo ya está demostrado La muestra se la he acercado En cada caso que he ganado Ahí va mi compa Navarro Hasta donde rellejo Y ya sabe cómo se fue yo, pa' Unos sonidos dejados Yo desde California Con pizza, nada me pudo tirar Son siete atentados los que han pasado Se salió de la pudrera El día llevo marcado, me secuestraron Pero me fueron a soltar Aquí sigo parado, yo no me he frenado Sigo firme, siendo real Duro he trabajado, nunca me he arreglado Y así pude llegar hasta acá Yo estoy ahogado, entre las grandes leyes respetado Desde cero hemos empezado Antes nos traían, empezó ahora a feria Llega de distintos lados Aquí todo ya está demostrado La muestra se la he acercado En cada caso que he ganado Ahí va mi compa Navarro Hasta Monterrey, viejo Y ya sabe cómo se fue yo, pa' Unos sonidos dejados Yo desde California Con pizza